y la banda filarmónica por haber participado en esta festividad de Santa María Tepantlali. Gracias que ha cerrado este compromiso que en meses anteriores se hizo el convenio de esta gozona y agradezco por la participación que han estado en este pueblo de Santa María Tepantlali y de habernos acompañado en esta festividad. Agradezco también que todo haya salido bien, no ha pasado a mayores en una circunstancia y así también agradezco a Dios por el bienestar de cada uno de los integrantes de la banda municipal. Pero también pido mil disculpas si en un momento dado no se le ha podido atender como se merecían. Y ustedes nos comprenderán, como hombres, como humanos, muchas veces se cometen errores, pero ustedes también entenderán que los errores muchas veces se aprenden cosas buenas. Pero agradezco infinitamente que habernos acompañado en esta festividad que se celebró del día 6 al 10 de septiembre y que hoy se culmina esta fiesta. Agradezco cada uno de los integrantes de la banda, a la otra municipal y también le pido a Dios que así como llegaron con bien, así puedan tener un feliz retorno y puedan llegar con bien de su familia. Muchas gracias y muchas felicidades. Que se escuche el aplausico público presente por la intervención de nuestro presidente municipal. A continuación, tenemos la intervención de la autoridad municipal de Santiago Zacatepec y hace uso de la palabra el ciudadano Javier Solís Cristóbal, presidente municipal constitucional de Santiago Zacatepec. Ese aplauso público para el presidente Zacatepec. Muy buenas tardes, público presente. Buenas tardes, pueblo de Santa María de Pantlali, autoridades municipales, autoridades agrarias, mayordomías, capitanes, bandas visitantes, muy buenas tardes a todos. En nombre del pueblo de Santiago Zacatepec, de la banda filarmónica municipal de nuestra comunidad, de todo corazón, les agradecemos todas las atenciones, el cariño y el afecto, nos lo llevamos en nuestros corazones. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Santa María de Pantlali. De manera especial, quiero agradecer profundamente al Honorable Cabildo de este periodo por haber aceptado la invitación que hicimos en su momento, por haberse formalizado la gozona. Gracias, señor presidente Celso Manuel Estrada, síndico municipal Agapito Martínez y su Honorable Cabildo. Muchas gracias, les agradecemos el pueblo de Santiago Zacatepec, les agradece infinitamente. Hicimos posible que la gozona fuera la hermandad, la solidaridad, la fraternidad. La gozona como encuentro de amigos, como encuentro de hermanos, la gozona como ayuda mutua, porque esa es la gozona, un intercambio de cultura, intercambio de afecto, de cariño, de respeto, eso es nuestra gozona, que nuestras fiestas religiosas sean el canal de nuestro lazo de amistad, que sean las fiestas que nos mantengan unidos. Hoy quiero recordar a mucha gente, pero en especial a los músicos, a esas personas que tienen ese don tan especial. Yo como ciudadano común y corriente, me tocó ver y escuchar y convivir con un paisano grande de acá de Santa María Tepatlali, el maestro Bernardo Reyes. Hoy su hijo, un señor grande de la música, señor Alfredo Reyes Juárez, así como paisanos de Zacatepec, el maestro Antonio Romero Jacob, y nuestro hijo adoptivo, nuestro gran compositor, Marcelino Rovirosa, un rito Marcelino Rovirosa, un gran compositor, que gracias a él, el pueblo Mije cambió su historia, escribió su propia historia de la mano del maestro Rito. Maestro Rito Marcelino Rovirosa, marcó un antes y un después en la historia del pueblo Mije. Y por ello, nuestro orgullo, pero también lleva el respeto. Esta historia se escribe en Santiago Zacatepec y lo compartimos día con día con nuestros hermanos Mijes, uno de los pueblos que ha destacado en materia cultural, en nuestra música tradicional, es esta bella comunidad de Santa María Tepatlali. Muchas gracias por su cultura, muchas gracias por su tradición, muchas gracias por su fe. Hoy nos sentimos parte de Santa María Tepatlali, nos sentimos parte de la familia de ustedes. Muchas gracias, pueblo hermano de Santa María Tepatlali. Y quiero también agradecer a las cuatro familias que nos atendieron, que nos abrieron sus puertas, que estuvimos conviviendo con ellos en sus casas, en sus hogares, con su familia, tocando y bailando nuestros zonas y jarabes Mijes. La familia Rutilio Fuentes Lucas y familia. La señorita Erika Aide Felipe Domínguez y familia. El señor Noé José Sánchez y familia. El señor Nicacio José Nicolás y familia. Muchas gracias a cada una de estas familias. Y hoy nos retiramos un poquito antes, quisiéramos estar más tiempo con ustedes, como hemos ya acostumbrado, o despedimos nuestras bandas, con nuestros zonas y jarabes, y bailando nuestros zonas también, nos despedimos un poquito antes del tiempo, porque en nuestro rumbo, allá por la parte media en Zacatepec, está lloviendo demasiado, y es muy difícil el acceso. La carretera presenta varios derrumbes, y por eso nos despedimos unos minutos antes, pero gracias, pueblo de Santa María Tepatlali. Un abrazo de Zacatepec, y para siempre en nuestras zonas y jarabes, muchas gracias y buenas tardes. Vengan los aplausos merecidos y cálidos por las palabras que acaba de dar el presidente municipal de Santiago Zacatepec. Palabras llenas de mensaje positivo, de ánimo para nuestras comunidades. Nuevamente, público presente, que se escuchen esos aplausos, para el presidente municipal de Santiago Zacatepec y su banda. Y viene la parte importante de este acto, que es la entrega de velas y flores a las autoridades municipales eclesiásticas de Santiago Zacatepec, por parte de nuestras autoridades municipales, eclesiásticas y comité de la banda filarmónica, así como las personas que proporcionaron la alimentación. Pase, por favor, señores autoridades, a entregar sus velas, sus flores, para que lo reciban las autoridades de Santiago Zacatepec. Y, de esta manera, estamos dando término a esta festividad religiosa. Y nos da mucho gusto. Estamos muy contentos con la participación de la banda filarmónica de Santiago Zacatepec. Y esperamos que cada vez, o para el próximo año, estemos nuevamente en este lugar, conviviendo nuevamente, en honor a la festividad, a la Virgen Santísima de la Natividad. Ese es lo que deseamos todos, y también a ustedes les deseamos también el buen regreso para que lleguen con bien a sus lugares de origen. Así nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. De esta manera, siempre iniciamos y terminamos la relación, la relación con nuestra festividad. Por eso es que estamos todos aquí presentes y somos testigos de este acto, de este acto, la fe que tenemos en nuestra Madre Santísima. Y seguramente los acompañará a ustedes para que lleguen con bien a su lugar de origen. También, a continuación, tenemos la entrega, la entrega de refrigerio a la banda filarmónica de Zacatepec por parte, por parte de la familia del señor Rutilio Fuentes Lucas. A ver si los que van a entregar para que puedan tener algo para durante el trayecto que es largo y por la situación climática, no sabemos cómo está el camino ahorita. Así también, las autoridades darán también sus bebidas correspondientes para que tengan algo que tomar, que comer durante el trayecto a su lugar de origen. Entonces, de esta manera, agradecemos la participación de la banda filarmónica de Zacatepec y de las autoridades municipales. Vamos a pedir, vamos a pedir que los jóvenes, los muchachos, bailen, ahorita, va a interpretar unos sones, la banda filarmónica local para que ustedes bailen, se diviertan un ratito y por último tendrán su participación para que baile nuestra gente. Esa es la petición público presente. Entonces, autoridades pueden ubicarse a su lugar, vamos a abrir el baile, el baile tradicional como siempre, pero pedimos que los integrantes de la banda de Zacatepec bailen y vamos a pedir a las madrinas que pasen, ahora sí, que pasen a la cancha. La banda municipal local va a interpretar unos sones, pero hay que sacar a los jóvenes de Zacatepec, a los integrantes de la banda. Pedimos a las madrinas que pasen y todos, 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 para el público presente, todos van a participar, vamos a bailar, vamos a disfrutar los últimos momentos, los sones y jarabes de nuestras bandas aquí de la localidad, así como la banda de Zacatepec. Tienen a las madrinas, pasen las madrinas, ya saquen a los muchachos de la banda de Zacatepec para que se diviertan un rato, para que bailen un rato, ese es la, el convivio, la convivencia sana que tenemos en nuestra región todos, todos están invitados, todos a bailar, a la cancha ya son los últimos momentos que estamos teniendo esta convivencia con el pueblo de Santiago Zacatepec, con la banda filatónica de Santiago Zacatepec aprovechen, aprovechemos y eso es el記op projektario que va a ser un시대 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta es una convivencia sana El pueblo de Tepangulami y pueblos aledaños que están con nosotros pasen a disfrutar de los últimos sones de las bandas que nos visitan en este momento en caso particular de la banda de Santiago Zacatepec Un saludo Dios, ¿por qué ha hecho tu amor? ¿Puedo que te pude? ¿Tú? ¿No? ¿Puedo que te pude? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, amigos, vamos a esperar un ratito más en lo que en lo que llega la banda filarmónica de eh santo domingo al barradas va a venir ahorita están en la iglesia están no sé haciendo su debido rezo o preparándose ya para regresar a su comunidad y eh pues vamos a esperar aquí vamos a esperar a este al que arribe la banda y ya después continuaremos con el eh programa que está planeado para despedir a esta banda filarmónica así que saludos por ahí para todos ustedes saludos amigos bendiciones a todos los que están conectados en esta transmisión vamos a aprovechar este espacio para mandar saludos a todas las personas que nos están viendo la transmisión que nos están viendo y que siempre están al pendiente de esto así que vamos a esperar eh ahorita que me carguen aquí los comentarios para ver quiénes están conectados y quiénes están aquí eh pues disponibles para mandarles su saludote así que veamos por ahí vamos a mandar saludos a eh Cruz Uvas saludos a ver es que no se ven completos los comentarios los comentarios por aquí eh García Pacheco Pati gracias por tus estrellas amiga bendiciones bendiciones a ti por tus estrellas eh recuerden que mañana vamos a estar transmitiendo eh un concierto que va a ofrecer la banda este femenil la banda viento florido va a estar ofreciendo un concierto allá en eh Tlauitoltepec miges y lo vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo a través de las cámaras de ARTV para que ustedes estén al pendientes ustedes estén ahí eh ahora sí que a este pongan truchas para que disfruten de esta transmisión con las talentosas mujeres que integran la banda femenil eh mujeres del viento florido así que ya lo saben amigos les hacemos la invitación desde ahorita para que eh pues se den cita mañana la transmisión en punto de la una pm estaremos iniciando la transmisión de domingos de concierto eh en Tlauitoltepec miges es un eh es un proyecto es algo que se ha venido eh pues haciendo cada domingo cada cierto domingo allá en la comunidad y bueno ahora es turno de mujeres del viento florido para que ustedes estén al pendientes saludos a Cecilia Martínez García saludos amiga Isabel Sandoval mando saludos a mis amigos de Tepantlali desde aquí en Los Ángeles California dice saludos para ti amiga eh hasta Los Ángeles California a ti amiga Cecilia Martínez hasta el estado de Oaxaca saludos a la ciudad de Oaxaca Efraín Martínez buenas noches saludos desde México saludos para ti amigo hasta México saludos por ahí para todos ustedes recuerden estamos estamos desde Santa María Tepantlali hoy último día de fiesta y estamos cerrando con broche de oro va a haber baile cerrando durante las despedidas de las bandas que todavía faltan ya vimos que ya pasó la banda de Zacatepec y de ahí viene el bailongo de esta noche programado con tres agrupaciones afortunados de tierra Mige eh la ley de Oaxaca y chilito Mige así que no se lo pueden perder que igual lo vamos a estar transmitiendo Manuel Gómez saludos para Alberto Cruz desde Morelia saludos Alberto bendiciones para ti hasta Morelia así que ya lo saben amigos estamos aquí con toda la actitud con todo eh 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 las ganas de seguir aquí en Tepantlali pero pues bueno aquí se acaba la fiestuqui dijeran por ahí así que entonces saludos por ahí a todos nuestros paisanos de Tepantlali que estuvieron disfrutando de las transmisiones que hicimos desde el día eh martes día de calenda martes miércoles jueves viernes y hoy sábado cinco días eh cinco días de mucho entretenimiento aquí en Santa María Tepantlali y pues bueno ya eh está haciendo eh arriba la banda filarmónica de eh Santo Domingo Albarradas saludos por ahí a Gómez Juan hasta Santo Domingo Albarradas dicen espera de ver la danza ya viene la danza ya viene la danza ya está llegando la banda y de ahí viene la danza Lili RG gracias por tu sesión estrellas y bueno entonces los dejamos con el audio local porque esto ya se va a empezar a poner más bueno este último momento de nuestra festividad y vienen 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 los danzantes los cuerudos los cuerudos ese aplauso ese aplauso por los integrantes de la danza de los cuerudos que se escuche ese aplauso público presente ellos vienen con todo el entusiasmo con todas las ganas de de participar y de compartir su danza de alegrarnos un rato para que nos desestremos un poco ya que con tanta actividad que se tiene durante el año siempre vienen momentos de cansancio entonces gracias gracias a la banda filarmónica de Santo Domingo y su y los integrantes de la danza de los cuerudos bueno bueno amigos muy buenas noches buenas noches los saluda su amigo Paco ese aplauso público presente ya estamos aquí este transmitiendo para todos ustedes como decía la compañera Roxy estamos aquí en vivo en la transmisión de la despedida de bandas a continuación va a estar este maestro director se va a hacer la presentación de la danza de los cuerudos de parte de la banda de Santo Domingo y bueno pues ya nos dejamos ahí con la presentación de esta danza representativa regional de la comunidad de Santo Domingo Alvarradas regresamos para mandar más saludos y bueno pues ya nos dejamos ahí con la presentación de los cuerudos de parte de la ciudad de Santo Domingo y bueno pues ya nos dejamos ahí con la presentación de la ciudad de Santo Domingo y bueno pues ya nos dejamos ahí con la presentación de los cuerudos de parte de la ciudad de Santo Domingo ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche ese aplauso público presente, Juan Zapata, para los habitantes, pueblo de Santo Domingo, al Barrabas. ¡Gracias! 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 ya de manera formal esta despedida, vamos a suplicar a las autoridades la autoridad local señor presidente, síndico vamos a iniciar ya la el programa de despedida a la banda filarmónica de Santo Domingo Albarradas bien, público presente con la finalidad de despedir dignamente a la banda filarmónica municipal de Santo Domingo Albarradas, quienes alegraron, amenizaron nuestra festividad religiosa en honor a la Virgen Santísima de la Natividad en los días del 6 al 10 de septiembre del presente año las autoridades municipales siempre en coordinación con los comités del Templo Católico y de la banda filarmónica municipal han tenido a bien formular un sencillo pero muy significativo programa de despedida el cual se desarrollará bajo el siguiente orden como número uno tenemos entrega de reconocimientos al capitán de banda y a los donadores a los donadores en las diferentes actividades deportivas y culturales vamos a suplicar a los coordinadores para que estén listos para que tratemos de avanzar lo más pronto posible en primer término vamos a dar reconocimiento a las familias que dieron la alimentación perdón a la familia que dio la alimentación a la banda filarmónica de de Santo Domingo Alvarradas que pase que pase el señor joven joven señor Everardo Peralta Epitacio para que reciba su reconocimiento y ese fuerte aplauso público para el ciudadano Everardo que atendió los cinco días a la banda filarmónica de Santo Domingo Alvarradas ahí viene el joven para que reciba su reconocimiento gracias público por ese aplauso para esta familia que han hecho un gran esfuerzo para atender a la banda filarmónica de Santo Domingo Alvarradas también como decía hace rato es muy importante muy importante la colaboración de los habitantes de una comunidad para que se lleve a cabo un evento de esta magnitud como es la fiesta patronal donde se hacen gastos muy fuertes pero gracias al apoyo de las familias sale adelante y en esta ocasión las cosas se dieron de manera muy especial hubieron muchísimas actividades y gracias a la contribución de las personas se pudo llevar a cabo entonces voy a mencionar a los donadores en las diferentes actividades que pase el señor el ciudadano Enrique Hernández Martínez quien donó la cantidad de 65 mil pesos para el básquetbol varonil libre ese aplauso público para este joven para que reciba su reconocimiento viene la mamá en representación de su hijo también también colaboró colaboró el señor Félix Félix José donó la cantidad de 20 mil pesos para el básquetbol para veteranas básquetbol veteranas que pase que pase el señor Félix José para que reciba su reconocimiento ese aplauso para el señor Félix algún familiar que esté ahí presente para que reciba su reconocimiento colaboró el señor Fermín Pablo Manuel donando la cantidad de 35 mil pesos para básquetbol veteranos por favor que pase el señor Fermín perdón su familia su esposa para que reciba su reconocimiento y ese aplauso para esta familia también colaboró la ciudadana profesora Julieta Martínez 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 donando la cantidad de 40 mil pesos para el básquetbol libre femenil que pase por su reconocimiento y ese aplauso público presente para la ciudadana profesora Julieta Martínez Martínez ahí viene con su niño y gracias gracias por colaborar y así sacar de tantas actividades que se llevaron a cabo en este en esta en esta en esta en esta en esta Santa Patrona también vamos a dar reconocimiento se va a dar reconocimiento al señor Saúl Olivera Domínguez y su familia la profesora Raimunda Peranta María bueno esta familia donaron la cantidad de 20 mil pesos para el fútbol femenil que pase que pase la profesora Raimunda si está presente para que reciba su reconocimiento también colaboró colaboró este el ciudadano Jonathan Saúl Miguel este joven donó la cantidad de 20 mil pesos para fútbol para un ese aplauso para este joven joven arquitecto que pase para que reciba su reconocimiento o algún familiar también como siempre un ciudadano que siempre ha estado colaborando el ciudadano Amado o Amador José Martínez él donó la cantidad de 25 mil pesos para el ciclismo de montaña que pase que pase el ciudadano Amado si por ahí nos escucha a ver señor Amado viene su hermano don Prisciliano viene a recoger reconocimiento para su hermano Amado también también no podía faltar también personas familias que apoyan apoyan en los diferentes lugares diferentes necesidades para que nuestra festividad saliera bien tuviera presentación tenemos a la familia Félix José Martínez y su familia Jennifer Pablo Sánchez ellos donaron la cantidad de 40 mil pesos para los arreglos florales del templo católico ese aplauso para esta familia que se escuche ese aplauso público también el ciudadano ingeniero Arnulfo Atanasio Hipólito donó un grupo musical póker de reinas siendo la cantidad de 50 mil pesos para él para este joven ingeniero que pasa a recoger su reconocimiento y fuerte los aplausos para este joven ingeniero que también ha querido contribuir con su comunidad aparte también dio una comida a la banda filarmónica del Mosquito Blanco si por ahí viene algún familiar para que recoja su reconocimiento también el joven señor Víctor Osvaldo Francisco de Jesús donó la cantidad de 65 mil pesos para una banda que estuvo actuando en el jaripeo en dos ocasiones en los dos momentos entonces donó la cantidad de 65 mil pesos ese aplauso para este joven Víctor Francisco de Jesús de Jesús también tuvo participación colaboración el ciudadano Gabriel José López y familia donando la cantidad de 50 mil pesos para el jaripeo profesional que se llevó a cabo el día 8 de septiembre ese aplauso para este joven también estuvo colaborando el joven Benjamín José Jiménez quien donó la cantidad de 8 mil pesos para el box ranchero ese aplauso para este joven algún representante algún familiar que recoja su reconocimiento también no podía faltar también la colaboración del profesor Rafael confesor Paulino y familia quienes donaron un grupo musical la ley de Oaxaca que va a actuar justamente hoy 10 de septiembre ese aplauso para el profesor Rafael que también contribuyó para que nuestra fiesta estuviera pasando de buena forma también una parte muy importante que no debe de faltar también quien es el que colabora para la celebración religiosa en el nuestro templo católico entonces para ello también colaboró el señor Román Pablo García y su familia Florentina Hernández Morales quienes fueron padrino de la fiesta padrino de la fiesta esta familia que hizo posible para que la autoridad municipal no pusiera el gasto porque muchas veces cuando no hay personas voluntarias el gasto sale de la autoridad municipal pasa la señora aquí está pasando para que reciba su reconocimiento también puso su granito de arena está colaborando va a colaborar el ciudadano Silvano Juan José él dona su grupo él es el mismo que actúa su grupo musical Chilito Mije ya muy conocido en las redes sociales ese aplauso para el joven Silvano Juan José que va a actuar en esta noche también no podía faltar como lo hacen tradicionalmente ya año con año siempre ellos donan el pastel tradicional pastel el día 8 de septiembre el ciudadano Simón José y su familia Julia González también pasan a recoger su reconocimiento por ese gudo que siempre tienen cada año y comparten su su pastel a todo el público a toda la gente que nos visita también colaboró el ciudadano patrocinio Pablo con el premio para el palo encebado para el palo encebado los que pasa el ciudadano patrocinio Pablo para que recoja su reconocimiento ese aplauso ese aplauso para el ciudadano patrocinio Pablo bien público también no podía faltar el reconocimiento el reconocimiento a la banda filarmónica de Santo Domingo Albarradas quienes estuvieron participando de manera eficiente activamente en esta festividad religiosa quienes amenizaron hicieron en grande nuestra fiesta con su música por favor que pase el director de la banda o el representante de la banda a recibir su reconocimiento de la banda filarmónica de Santo Domingo Albarradas ese aplauso público presente por la banda de Santo Domingo Albarradas que en esta ocasión nos vuelven a visitar después de tantos años que estuvieron visitándonos de manera muy constante hubo una pequeña pausa pero parece que ya estamos reanudando esta relación con la comunidad de Santo Domingo Albarradas con su banda de música de esta manera estamos culminando con los reconocimientos con los reconocimientos para donadores y los que dieron y la familia que dio la alimentación a esta banda filarmónica vamos a brindarle fuertes aplausos a todos los que contribuyeron en esta festividad que se escuche ese aplauso público presente bien vamos a suplicar a las autoridades de Santo Domingo por favor que pasen en el centro de la cancha van a pasar a las autoridades locales para que este ya hagamos llevemos a cabo el acto primordial el acto primordial de este programa de despedida vamos a ubicarnos así como hace rato ya viene la parte importante vamos a suplicar que sea maestro Juan de esta manera y la autoridad local así eso por favor esta es la parte pues importante que en donde de alguna manera pues hacemos el desenlace de esta festividad religiosa entonces a continuación tenemos palabras de despedida a cargo del ciudadano Celso Manuel Estrada presidente municipal constitucional de este lugar ese aplauso para nuestro presidente público presente buenas noches a todos a los presentes que están en este lugar a nombre de la autoridad municipal municipal y del pueblo de Santa Rita Pantlali así como también a los capitanes de la banda y donadores que colaboraron en esta festividad que se celebró del día 6 al 10 de septiembre que se comina en esta noche quiero agradecer a la autoridad municipal de Santo Emilio Albarradas a la banda filarmónica quienes también estuvieron acompañándonos en esta fiesta agradezco que se hayan cerrado este compromiso el convenio que se había hecho en meses anteriores que hoy se ha cumplido y también que esta gozona esta amistad que nos identifica como pueblos originarios como pueblos vecinos y que hay un lazo de ambas comunidades agradezco el esfuerzo que han hecho al estar en este lugar en nombre del cabildo municipal y del pueblo en general pedimos mil disculpas si de una u otra forma no se le pudo entender como se le merece así pues les pido su comprensión y también que al término de esta fiesta quiero decirles y agradecerles profundamente por habernos acompañado durante estos días que se llevaron a cabo estas fiestas agradezco a Dios por la vida que nos ha prestado y que nos ha dado a cada de nosotros y por eso hoy en esta noche quiero decirles que tengan ustedes un feliz retorno así como llegaron así también puedan llegar en sus hogares con sus familias agradezco la autoridad municipal de santuario albarradas que hoy se ha culminado que es la fiesta anual así así que en nombre de la autoridad en nombre del pueblo de santuario de panclale les agradecemos infinitamente muchas gracias y que Dios les bendiga que se escuche el aplauso público presente por las palabras que ha dirigido nuestro presidente municipal de ¡Gracias! A continuación, a continuación tenemos la intervención de la Autoridad Municipal de Santo Domingo Alvarradas y hace uso de la palabra el ciudadano profesor Juan Flores Martínez, presidente municipal constitucional. Ese aplauso público para el presidente de Santo Domingo. Muy buenas noches, Autoridad de Santa María Tepantlale. Buenas noches, público presente. En representación del presidente profesor Juan Flores Martínez, hago uso de la palabra. A nombre de cada uno de los integrantes del cabildo de Santo Domingo Alvarradas, a nombre de la banda filarmónica, también les damos las gracias por las atenciones recibidas durante estos cinco días que estuvieron con ustedes. Quiero agradecerles que los hayan atendido de la mejor manera, que hayan aceptado la participación de ellos, de su música, de la danza que ellos trajeron a esta comunidad, con mucha alegría. También quiero expresarles, así como lo dijo el presidente hace un momento, que reciban unas disculpas si alguno de ellos llegó a cometer algún error. Somos seres humanos y estamos muy expuestos a cometer errores, pero sepan que si algún error fue cometido durante estos días, no fue de manera intencional. Agradezco a la familia Peralta también, que les dio la mejor atención a estos muchachos que vinieron con todas las ganas de transmitir la alegría, transmitir la felicidad a través de su música. Ser partícipes en su festividad, en honor a la Virgen de la Natividad. Hoy llegó el día, como todo principio tiene un fin, pues hoy nos despedimos de esta comunidad, pero no les decimos adiós, sino un hasta pronto, porque esperamos pronto regresar a esta comunidad y seguir conviviendo, seguir compartiendo nuestras tradiciones. Como lo decía la familia Peralta, me asombran las tradiciones muy hermosas que tienen en esta comunidad. Y es muy bonito llevarse el recuerdo de estas tradiciones. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y de igual forma, pues que Dios nos acompañe en nuestro regreso a la comunidad de Santo Domingo Alvarada. Esperamos que esta comunión siga más adelante. Esperamos que en años posteriores, sigamos visitando ambas comunidades. Muchas gracias. Vengan los fuertes aplausos para la ciudadana que nos acaba de dar esas palabras de aliento como vecinos, como hermanos. Está entrelazando nuevamente la relación entre las dos comunidades. Que se escuchen los aplausos público presente nuevamente por las palabras que nos ha dirigido la ciudadana de Santo Domingo Alvarada. Prosiguiendo con el orden de nuestro programa, tenemos la parte importante para el desenlace de esta festividad. Tenemos la entrega de velas y flores a las autoridades municipales, eclesiásticas de Santo Domingo Alvarada. Las autoridades municipales, eclesiásticas y comité de la banda filarmónica de este lugar, así como el capitán de banda. Pasen a entregar sus velas y flores a ciudadanos, ciudadanos y autoridades. De esta manera, se está haciendo entrega de las velas, de las flores, como nos heredaron, nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Este es lo que se conserva, y es la parte religiosa, es la parte importante que debemos de conservar en la fe que tenemos en la religión católica, en la Virgen Santísima, y dando esta fortaleza a las autoridades que van de regreso a su comunidad, juntamente con los integrantes de la banda filarmónica. También se hace un reconocimiento a los danzantes, que las veces que han venido siempre han, nos han compartido, nos han este, dado el momento de disfrutar de su danza. Gracias, gracias, señores danzantes. Hacemos el reconocimiento, pues, por su participación, y agradecemos a la autoridad municipal, al presidente municipal que está presente, el profesor Juan, que viene a acompañar a su banda, que es muy importante cuando una autoridad acompaña a sus músicos, siempre se requiere de un apoyo moral en momentos difíciles. También, a continuación, tenemos la entrega del refrigerio, del refrigerio a la banda filarmónica de Santo Domingo Alvarradas, y lo hace, lo va a hacer el ciudadano Everardo Peralta y Pitacio. Así también las autoridades hacen entrega, hacen entrega de sus bebidas, aguas, jugos, y mezcalito como es tradición en nuestra región, en nuestro estado, no hace falta el mezcalito. Entonces, ahí se hace la entrega del refrigerio para que puedan disfrutar en el camino, ya que ya es tarde, podrán disfrutarlo durante el trayecto del traslado a su comunidad. Agradecemos infinitamente a la autoridad municipal, Santo Domingo Alvarradas, a los músicos. Entonces, vamos a pedir que se ubiquen a su lugar. Ahora viene la interpretación de la banda local. Vamos a pedir también que nos aguanten los integrantes de la banda de Santo Domingo. Pueden bailar ahorita con las madrinas. Entonces, ahorita toca la pieza por parte de la banda filarmónica local. Entonces, vamos a pedir a todo el público en general para que entren a bailar, a disfrutar de los últimos zonas que se van a interpretar en este momento. Y pedimos también a las madrinas que pasen, también pueden sacar a los músicos de Santo Domingo para que también ellos se sientan pues contentos, motivados y puedan regresar con buenos recuerdos de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en la minera sana debemos de buscar siempre el bienestar buena marcha este aplauso al público presente por la intervención de la banda filarmónica local como lo hace en cada actividad en cada evento vamos a escuchar por última vez en esta festividad a la banda filarmónica municipal de Santo Domingo Alvarradas ellos nos van a interpretar sus zonas y jarabes como lo han hecho siempre vamos a brindarles fuertes y calurosos aplausos a la banda filarmónica municipal de Santo Domingo Alvarradas y a bailar todos que se escuche ese aplauso público presente gracias a todos y a la banda filarmónica En el barco de la ciudad es un lugar de la ciudad de la ciudad, y me iba a poner a la costa con la costa, y me iba a poner a la costa con la costa. Cuando me riempio a mucho más, puedo hacer lo que estáis. Cuando me fui a la clase, me fui a la clase de gente. Yo le dije, ¡ay, no! La gente que está pasando, no me lo dije, no me lo dije, no me lo dije. No le dije, ¡ay, no me lo dije! La gente que está aquí está, no me lo dije. La clase de gente, ahora me dijo, yo me llame un poco, yo me llame a la gente. de la ciudad de San Domingo de Albarradas. Así pues, nuevamente estamos invitando a todo el público general para que sigan disfrutando de los ondes y jarabes de la banda finarmónica de San Domingo de Albarradas. En esta ocasión nos acompañamos. Les contemos, les contemos, les contemos de estos últimos momentos, ya que mañana será otro día. Les contemos de esta festividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 actividad, bueno bien, público presente pues vamos a dar paso no hay algún contratiempo a ver los secretarios, secretarios municipales ya están listos bueno vamos a suplicar a los integrantes de la banda de Linda Vista que pasen al lugar en donde estuvieron participando las otras dos bandas para que lo hagamos ya de manera formal y tengan buena ubicación músicos de la banda de Linda Vista bien, público presente bueno amigos en lo que se preparan ahí los músicos y las autoridades para realizar lo que es lo que es la despedida de la banda de Linda Vista nosotros vamos a mandar los saludos para todos los amigos quienes están reportando aquí en la transmisión para la amiga Gaby Martínez Luisita dice saludos para la banda de Santo Domingo Albarradas desde la ciudad de México saludos amiga y para la banda de Santo Domingo Albarradas quienes acaban de terminar con su presentación también mandamos saludos para Alina Cardoso dice saludos a la familia Sánchez Crescencio Antunes hola buenas noches gracias por las estrellas Freddy Martínez Galileo Pérez saludos y gracias por las estrellas Galileo Pérez dice saludos desde Los Ángeles California saludos amigo Galileo hasta Los Ángeles California Jorge Luis Mauro 200 estrellas muchas gracias saludos Irma Pérez Martínez saludos también mandamos saludos para Efraín Martínez muchas gracias por esas estrellas Alina Cardoso saludos dice y ya no está lloviendo pues acaba de parar bueno ya como unas dos horas que paró la lluvia porque hace rato estaba lloviendo bastante 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 pero ahorita ya paró y me parece que ya no va a llover según el clima estuvimos checando el clima a esa hora nada más iba a llover y ya más noche ya en la madrugada tampoco ya no iba a llover así es que así está el clima Luis Fernando Reyes dice saludos para mi carnal El Rata desde San Diego California saludos amigo Luis y gracias por las estrellas Martínez Cristian saludos saludos amigo Cristian y bueno pues así es como estamos mandando algunos saludos vamos a poner aquí este ya el audio local bueno todavía van a ahí las bandas van a estar ahí este tocando unas piezas porque todavía no están todos completos todavía no se organizan y bueno los vamos a dejar aquí con el audio para que igual disfruten de las piezas de música bueno vamos a mandar saludos igual para la gente que se sigue reportando para las personas y amigos quienes se están reportando aquí en la transmisión también saludamos a todos los amigos quienes siguen la transmisión en nuestro canal de YouTube les recordamos que ya estamos en YouTube estamos transmitiendo también en YouTube también transmitimos en Facebook y también los videos los videos están de los partidos están ahí en el canal de YouTube para que se suscriban se suscriban a nuestro canal de YouTube como ARTV así nos pueden buscar o ARTV y ya en el buscador pueden encontrarnos como ARTV ARTV o ARTV cero transmisión en vivo para que nos para que ustedes puedan este ver los videos hemos subido varios videos hemos subido varios videos desde hace tiempo de los bailes desde hace 5 años estamos subiendo videos ahí en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver algunos bailes ahí de San Juan Metal Tepec de Tamazulapan Mije en los diferentes lugares aquí de Tepantlal igual hemos subido bailes para que lo puedan disfrutar también eventos religiosos procesiones misas para que ustedes lo puedan revisar ahí en nuestro canal de YouTube para los amigos que todavía no se suscriben ahí se suscriben en el canal de YouTube como ARTV así es que saludamos a todos los amigos también quienes se han suscrito muchas gracias apenas llevamos como 4 mil creo suscriptores 4 mil suscriptores en YouTube así es que ahí para que se puedan suscribir a nuestro canal así es que amigas y amigos quienes están conectados vamos a dejarlos aquí con el audio local de la banda la banda de Linda Vista está tocando un paso doble para que ustedes lo puedan disfrutar regresamos más al rato de la banda de la banda de la banda de la banda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a pedir a las personas que están presentes, que dieron la alimentación a esta banda, por favor, pasen cuando escuchen su nombre. En primer lugar, tenemos al ciudadano Nicolás Peralta Nolasco. Que pase, por favor, a recoger su reconocimiento, si nos escucha el ciudadano. Ese aplauso público presente, que viene a recoger este señor, que siempre ha colaborado, viene a recoger su reconocimiento. También colaboró con la alimentación la ciudadana Eustoria Pérez. Por favor, que pase Eustoria Pérez y que se escuchen los aplausos para esta ciudadana. También contribuyó con la alimentación el ciudadano Marcelino Juan. Por favor, que pase el señor Marcelino Juan, para que reciba su reconocimiento y ese aplauso público presente. Aquí viene su hijo, viene su hijo a recibir el reconocimiento y se agradece su colaboración. También no podía faltar los reconocimientos, los reconocimientos a las bandas que en este momento están presentes. Quienes participaron activamente y de manera eficiente en esta festividad religiosa. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento a la banda filarmónica de Linda Vista. Que pase, por favor, a recoger su reconocimiento, el presidente de la banda, el director, para que reciban su reconocimiento y ese aplauso público presente para la banda filarmónica de Linda Vista. Bien, estamos viendo a recibir su reconocimiento a un representante de la banda filarmónica de Linda Vista. También no podía faltar nuestra banda local, nuestra banda anfitriona, la banda de Santa María Tepantlali. También se le va a hacer un reconocimiento por su participación durante la fiesta. Por favor, que pase el presidente del comité de la banda a recoger su reconocimiento. Bueno, ese aplauso público para nuestra banda filarmónica local, que también siempre ha estado participando de manera activa. Pues vamos, vamos a dar fuertes aplausos a las bandas que estuvieron participando y a los que dieron la invitación, que se escuche ese aplauso público presente. Vamos a pedir a las autoridades, por favor, ahora sí vamos a ubicarnos, las autoridades de Linda Vista, la autoridad local, ubíquese para que ya podamos pasar con el acto protocolario, el acto importante de este programa de despedida. Gracias. 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 de esta manera estamos concluyendo con el acto principal, vamos a pasar con los zonas y jarabes por parte de la banda filarmónica local y vamos a suplicar, a pedir a la banda de Linda Vista que nos aguanten un poco, que bailen con los zonas y jarabes que va a interpretar la banda local y nuevamente seguimos invitando a todo el público en general para que se vaya pasen a la cancha, a la pista y así disfrutar los últimos momentos de nuestra fiesta en honor a la Virgen de la Natividad ¡Aaah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.